La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso citó para este lunes 22 de marzo al presidente Francisco Sagasti a fin de que brinde su declaración por la irregular vacunación que realizó su entonces canciller, Elizabeth Astete. Como se recuerda, la ex titular de Relaciones Exteriores señaló que el mandatario tenía conocimiento de la inoculación de una dosis de la vacuna china Sinopharm. De acuerdo a la invitación remitida por Carlos Pérez Ochoa de Acción Popular, titular del citado grupo legislativo, el jefe de Estado deberá presentarse virtualmente ante el Parlamento a las 8 de la mañana. Sagasti también debería aclarar si tenía conocimiento de la vacunación que se realizó la ex ministra de Salud Pilar Massetti, así como el expresidente Martín Vizcarra. El documento precisa que la invitación fue a solicitud del congresista delegado y quien investiga el caso, Jim Mamani, de Nueva Constitución. En otra parte del oficio, se exhorta a Sagasti a presentar un escrito ante mesa de partes del Congreso enviando su correo electrónico y un número telefónico para coordinar el procedimiento.